¿Cuál es la cosa? ¿Qué es lo gracioso de esto? ¿Quiénes somos nosotros? No, me dejé cambiar, sí que me dejé cambiar. ¿Quiénes somos nosotros? Estos somos nosotros. Hola, buenas tardes. Ah, no, que no se ve coño. Ahora, así, eso es. No, esto debería haber remotido con desavanecimiento, pero aún así. Estos somos nosotros. En plan, hola, yo soy este, ¿y tú eres? Este. Este, efectivamente. Gracias a Carmona y Borgo Villalba, los de Gaming Room, los pesados de siempre, de turno, ya os lo conocéis. ¿Qué vamos a hacer? No, yo soy el becario, el cual no le pagan. Efectivamente, y yo soy el que hace que no le pagan. Entonces, hoy vamos a jugar a un juego, bueno, en verdad, estamos mirando todo el rato para saber cómo está ahí. Vamos a ver un juego. Pero ahí es donde estoy yo. Claro, sí, esa es la cosa, pero es que hay que mirar ahí. Entonces, hoy vamos a jugar a Rojo, un juego de terror. Aspanis. Que es básicamente ambientado en la casa de Pacha y demás, efectivamente. Pero, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a jugar después. Quita el faldón. Vale, sí, es verdad. Iba a decir que fue la que traba. Sí, sería buena idea. Vamos a cambiar el normal, ya está, por desavanecimiento, eso es. Y vamos a jugar a Rojo. Entonces, vamos a ir preparando el tema. Y luego jugaremos a, dependiendo de la situación, a Cuphead o a Dark Souls. O a Dark Souls. Dark Souls, Sekiro no lo tengo yo todavía. No, no sé. Es un juegazo, juegazo. Es un juegazo, no sé si estamos de acuerdo. Entonces, vamos a ir a ver. ¿Este no lo has jugado, hijo de tú? ¿Sekiro? Sí, sí, lo juego. Sí, lo juego. Te dejé el mando, pero pruebes. Vale, entonces, vamos a abrirlo. De momento vosotros no estáis viendo nada, pero primero, vale. Miguel Moreno. Hecho por Miguel Moreno, efectivamente. Y está en Unreal. Este juego está, este juego está en Ichio. Este juego está en Ichio. No está hecho con fines comerciales y algunos elementos pueden estar pensados de forma en la vida real, pero no está hecho de esa manera. Vale, entonces. ¿El volumen? ¿El sonido? Volumen tiene, sonido tiene. La cosa está en. Tenemos que cambiar aquí la escena, entonces. Vamos a cambiar a aquí. Ah, mierda, le he cagado. Espera, ¿no? A ver, no es tan mala idea, pero aún así. Joder, qué vuelta le estoy dando. A ver, que esto... Ahí está, ¿vale? Cambiamos aquí. Se está apretando una botita. Vale, ya está. Y le damos aquí. Cambiamos. Eso es. Y con esto deberíamos tener el juego. Con el A, X, B tenemos las cosas. No sé si funcionará el mando. Es lo gracioso. Franco. Entonces, los botones no van. Los botones no van. El teclado. Vale. Ah, espera. Cambiar la configuración actual. Mid, high. Obviamente high. La que estén, no se los controles. O sea, se supone que esto se puede jugar con mando. Se supone. Bueno, pues vamos a jugar. Vamos a jugar con el teclado derrotado. Entonces, voy a quitar el mando. Lo vamos a mirar y luego podemos jugar capge. Eso explica muchas cosas. Ahora estamos escuchando el juego porque antes no lo estábamos escuchando. By the way, ¿qué música está sonando al fondo? Shhh. No, no. Lo has hecho para un huevo allá. Y además, lo has hecho en el laudo. Vamos a... Os voy a poner aquí... Caudillo. Os voy a poner aquí chat para poder... Stimerson, ahí sube. Entonces, vamos a proceder a jugar a esto. Aviso, es un juego de terror. No nos hacemos responsables. Cabrón. ¿Qué? A Spanish Horror Experience. ¿Qué va a ser? ¿Un juego de ponis? Vamos a darle duro y lo que salga. Voy a subirle una gotita al brillo para que veamos. Ahí está. No, tranquilo. Tranquilo, host, terror. Y se viene. Tu amiga ha desaparecido desde hace días. La única pista que te ha dejado es una nota en su habitación con la dirección. Calle Salamanca, Madrid, bloque 13, 3A. Para que suene así. Más calle tan imposible. Creo que va, ¿no? Sí, esto va bien. Va fluido y demás. Vale. Entonces. Entonces. ¿Necesitamos más volumen nosotros? ¿Nos va bien con esto? Tal y como nos has escuchado antes. ¿Me subo una gota? Sube la gota. Vamos a subir una gota. Que los champs que suenan bien. Que los champs que suenan bien. A ver. Ahí, ahí. Espera, ¿se lo puedo? ¿Estás compartiendo esto de lo que estás haciendo ahora mismo? Sí, es que es la pantalla entera. La cosa es que el volumen de esto necesito ver esto de lo que es esto. Ah, sí, 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 sí. Me estás jodiendo. Me estás diciendo que el icono de este juego es el caudillo. Sí, bien. Es el puto pachi. Vale. Entonces. Hemos vuelto. Ya está. Uff, uff, bájale el blur. Bájale el blur. No sé si puedo hacer eso. Espérate. Ya, ya, ya. No sé si puedo hacer eso. Bueno, sí, ya está puesto. A ver. El blur, ¿por qué? Vale, entiendo. Uff, uff. Escape. No puedo hacer eso. Va a ser el juego de terror, pero por los controles. A ver, es un juego de Ichio. No sé qué es eso. Ichio es una plataforma, os explico, por si no lo sabéis. Ichio es una plataforma que permite... Calma, te mueves un lento. Da igual, da igual. Espera, no mueres, no mueres. Te mueves muy lento. No mueves un lento. Ichio es una plataforma que permite a la gente subir sus juegos y vosotros podéis pagar o no pagar por el juego. Es decir, le donáis o tal. Entonces, técnicamente el juego es gratis. Si os gusta y le queréis donar al pago, pues le donáis. Técnicamente me quiero salir a la calle Salamanca. Déjame. Entonces... Primero vea 3B. ¿Cuál es la cosa? Aquí es 3A y este es 3B. 3B. No, vamos a ver que es mi clase. No, no, no. Entonces, mi pregunta es... Vamos a ver qué son estas cosas. Mantén clic derecho, es mirar en detalle. Vale, es hacer tú. Carbona. ¿Qué? Entonces, yo te has puesto a mirar en detalle el puto botón de la luz y el puto... Sí, porque a lo mejor les podía yo pegar de alguna manera. Entonces... Claro que sí. Oh, está guapo. Entiendo que esto es un bodyblock absoluto, efectivamente. Un cubo de la fregona es un bodyblock absoluto. No podemos pasar. No vaya a ser que te resbales. No podemos pasar. Entonces, venga, ya que has dicho 3B, pues vamos a 3B. Tenemos aquí una maceta que está muy bien animada. Por favor, por favor, no te quedes mirando en la maceta en plan... Vale. Son 20 minutos. Entonces... Sí, sí, dale cabezazos. Que no, que no, que la cosa es... A ver, para, para, para. Impon respeto. Para, coño. Controles, vamos a recordar. Mostramos controles. Stick izquierdo... Bueno, no, perdón. Ratón y teclado. De interactuar. Eso es, vale. Clic izquierdo o B. Interactuar. Clic izquierdo. Clic central o X. X linterna, te va a hacer falta. Creo que la linterna es pulsar la ruleta. Unax Fernández dice Gorka Villalba y Aposto Propolov, que es un emote de VTR-TV, pero yo no lo tengo activo. Y clic derecho o esto. Es mirar. Y con el escape, escape, ya sabes cómo lo hemos dado, pasamos al juego. Vale. Guay. Clic izquierdo. Interactuar. Le he dado a interactuar. Le he dado a interactuar. Vete a la otra puerta, por favor. No podemos interactuar. Qué guay. Vamos a atresar. Entra el piso. Una cámara. Entra el piso. Que está andando. Hostia puta, hermano. Spamea. Con el clic izquierdo llamamos al timbre. Es que es que pames. Vale. ¿Tú nunca te ha pasado que el vecino no responde? Pues le tocas los cojones. ¿Qué coño? Entra. Vamos a tener jams que exporta las partes, ¿verdad? De la hora de X. No funciona. Clic izquierdo, coger la linterna. No sé dónde sale, pero bueno. Clic central, sí, efectivamente. Es una... No nos deja ver una mierda. Al umbral al caudillo. Al umbral al caudillo, por ahí. Aquí. No, esa es la familia. Me he hecho un huevo a la familia. Es el Jesucristo. Ahí está. No veo nada. ¿Quién coño es ese? ¿Qué coño? ¿Quién es este? Malo todo suena de cargaza. Pues aquí, no sé, pero aquí están sus cenizas. El abuelo. Esto me está dando mucho mal rollo. Hemos entrado por ahí, ¿verdad? Y se nos ha cerrado la puerta. ¿Cómo que mal rollo? Es entrar en una casa española. Me da mucho mal rollo. ¿A dónde coño vamos? Que a Carmona por... Por aquí, por ejemplo. Es un baño. Es un baño, un baño. La última vez que entro en un baño... Eh... Juan Carlos. Este es Juan Carlos. Este es Juan Carlos. Este es Juan Carlos. Es verdad, es Juan Carlos primero de joven. ¿Eso es el que está en Abdole? Sí, este es el rey imérito. Es un puto mal. Eh... Tío, a ver, ¿qué esperabas? Lo siento, me he equivocado, no volveré a ocurrir. Guay. Eh, venga, ya ves que es por todas partes. Venga. Que no, que estás en un puto mal. Un puto mal franquista, ¿qué esperas? Eh, qué guay, ¿no? Uy, cartitas. ¿Qué coño está? A ver, a ver. ¿Qué tipo de goteles es? Pues de una casa española con goteles. Me gusta la música. Eh, Euskadegita se comenta a sí mismo. Puro terror. A ver, no. Unas... El que está comentando es Íñigo. Eh, no puedo leer. No puedo leer. No puedo cogerla. Espera. Vale. Estos blasfemos gritan como cerdos. Tengo que preparar un lugar más discreto para mis investigaciones. Hijos de puta. Tú sigue mirando. Tengo que matar. No mires para atrás. Estoy recargado. No, no quiero mirarlo. No quiero. Vale. Eh... Ah, ¿qué pone? Añorado generalismo. Generalismo. Generalísimo. 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 Ese es blanco. No te equivoques, eh. Es que hay más gente en la producción de este stream que el de lo que aparece. Y tanto. Generalísimo. Ojalá estuvieras aquí para verlo. Estarías orgulloso. Luego le enseñaré a Anabel que hemos jugado a esto. Eh, hay que salir de aquí, ¿verdad? Eh, sí. Estás en el baño. A ver, que... Ya, ya, ya. No, pero es que no me apetece salir de aquí. Ese es el problema. A ver. Es el asociado. Guay. Conclusión, que tengo que entrar hacia allí, ¿verdad? A ver, se os enseñaron que ha chaval de... Me da un nivel de mal. Disfruta de las fotos del generalismo. Y dale con las putas llaves. Entra, coño. Llama, que me da miedo, coño. Bueno, venga, que salga algo detrás de esto. No sale nada. Qué falso. Pues un baño español... Que me da miedo. Con cartón. Que me da miedo. Y si mueves eso, seguramente ya pastillas. Y si hay una bomba. Ahí hay una cruz. ¿En qué momento tenemos cinco personas viendo esto? No lo sé. Uy, más cartitas. ¿Qué coño pone ahí? A ver. Últimamente me siento diferente. Más fuerte, más sabio, más seguro que nunca. De mi cruzada ya no necesito más pastillas del diablo. ¿Ves las pastillas? Ahí están las pastillas. Y esto es una taza. Y esto es papel. Y dale con los baños. ¿Por qué hay dos baños? ¿Por qué se lo puedo acceder a dos baños? Carmona. ¿Qué? Y aquí hay un bote. Literalmente es una casa normal y corriente. No, tiene dos baños. Y no he podido abrir ninguna puerta más que dos baños. Y está paliciado encima, pavo. Cecilio Goz. Buenas. Duro ahí. ¿Y la mascarilla? No, somos convivientes. La mascarilla me chupa un huevo. Tira, anda. La mascarilla, bro. La castri. Joder, la puta. El Inter. Es que encima me da la impresión de que están cerrando puertas. Entonces me da mucho más rollo. Guay. Vamos. La otra puerta. Esta puerta. Guay, no puedo abrir nada. Sí, que te ha saltado una. ¿Cuál? Pues mira, mira. Tira. ¿Esa? Esa ya tampoco nos deja. Pues tira de nuevo para la siguiente. Tampoco nos deja. Esa, ¿no? Necesitamos una llave. Vamos a buscar una puta llave. En serio, la mascarilla, la mascarilla. Que no, que somos convivientes, te he dicho. Tú, tú lo muevas, ratón. Créeme. A ver, ¿qué coño pone aquí? Ah, no puedo leer. Tijeras, cuchillo, toallas, lejía, huevos. Buscar algo que limpia manchas de sangre. Guay. Que limpia manchas de sangre. Y comprar mata cucarachas. Ah, qué guapo, ¿no? Qué gracioso. Me encanta. Adoro. Esta es una casa típica española, ¿eh? Y alba la cerveza sin alcohol, ¿dónde has dejado? No me han dado. Hoy no me han dado. Eh, mira, pon los cigarrillos. Ya está, ya es una casa española. ¿Puedes apagar la radio que me he hecho con los cojones? Ve. No, no puedo. Como ve, no. Le he dado. No puedo. Bueno. Aquí hay una puerta. No puedo abrirse el estero. Hijos de puta. Mira. Ah, 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 mira, qué guapo. Eh, mira de nuevo, mira de nuevo para atrás que he visto un cuchillo. Vaya. Eh, ya ve, ya ve. Ole. ¿Cuál de ellas abres? Esa es... Uy. Mira, 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 mira. Bodyblock de cuchillo. Mira, carmona. Carmona. ¿Qué? Mira, te das tuyo. No quiero. No, no quiero. No hay nada. Vale. Tenemos una llave ahora. ¿Cuál de las puertas abrirá? Ah, ah, ah. Pues no es esta. Tu llave no puede abrir esta puerta. Gracias. Gracias por ya saber que tengo una llave. No, tampoco. Ahora, tomar. Eh, joder, qué puto miedo. Pensaba que era una persona. Eh, a ver, llevo un señón para atrás. Se llama rojo, es gratis y está en itch.io. ¿Qué coño es ese ruido? Mi hermano. ¡Yiii! Vale, chavales. Rojo, eh, a Spanish Horror Experience creo que se llama. Putos comunistas de mierda. Jesús guarda la llave de la esperanza. Carlismo. El corazón de Jesús pertenece a Dios y solo si somos capaces de verlo podremos alcanzar la verdad. Putos comunistas. Vale. Ah, es literalmente eso, guay. Eh, guay, muy guay, muy guay todo. Muy, uh, llave. Unas gafitas. Esto será la Biblia. De hecho, sí. Y, eh, una buena camita. La verdad. Y una bombona de butano. A ver, el pavo creo que se ha muerto porque se asfixia. Un juego de tres españoles estamos en un apartamento del barrio de Salamanca. Jordi Wild y Papa Giorgio jugando juegos juntos en terror. Sí, sí. Vamos a ver si abre esta. No. Esta no. Y nos quedan dos puertas a abrir, eh. O sea, tampoco... A ver, ¿cómo quieren que tenga miedo si mi abuela tiene fotos de Jesucristo igual que este señor? Hay sangre en el suelo. A ver, de momento, eh. Hay sangre en el suelo. Claro, porque te recuerdo que aquí es la puerta que no podíamos abrir de ese lado. Entonces, eh, de momento no tenemos más que un jumpscare, eh. Claro, vamos. Jesucristo, señor. Ah, guapo. Creí que quiero mover el cuadro y no hay nada. Me encanta. Jesucristo. Qué guay, qué guay. A ver, animal desecado. Violín, qué guay. No sé qué coño es eso. Esto, esto, es gracioso porque yo con insomnio sufrí un puto huevazo y con esto estoy bastante chilling. Creo que también tiene que ver el hecho de que este hombre está aquí conmigo. A ver, tened en cuenta que esto yo me... ¿Es porno? Creo que es porno. No, de hecho no sé, sálvame. Ah, se lo era, peor. Jesucristo, Brick y Belén, Esteban serán padres en agosto. Toma, supéralo. Tenemos nueve viewers con un juego de terror. Yo no entiendo qué pasa con los juegos de terror en esta casa. Va a salir. El tercer armario, hay sangre. Muy buen armario. ¿Puedo mover algo? Tienes que intentar mover el armario. Tierra. No. Y para este lado. No hay nada. A ver, es que... ¿Puedo abrir los cajones? No. No hay nada. No hay literalmente nada. Demasiado silencio. Miras de espalda. ¿Qué hicieras en la televisión? A ver, yo ya sé que tú has aprendido de Dark Souls, pero aún así. Es que no me jodas que salas de... Mira qué bonito. De... De... Coño. Mira qué bonito. Sí. Salamanga. Tal cual. Es brutal. Por cierto, chavales, nos queda un follow para los 100 follows en Twitch. Cosa que agradeceríamos muchísimo conseguirlos en un stream jugando a un indie español. Como al consumirlo. Pacha. Pacha. También. Intenta abrir la puerta esa que no... Que no has tocado. Es verdad. Sabe de este lado. A ver, ¿cómo voy a pasar... Tener miedo si veo una foto de Jesucristo y una cruz? Me siento... Me siento como en mi casa. Ah, joder, que es el reloj. Qué cojones. Hola. Joder, con las pastillas. Esto habría tenido una adicción. Pan. Jamón. ¿Y dónde está el vino? Ahí está el vino. Más jamón. Cago en la puta madre que me parió con la luz de la cita de miedo. La cita de miedo. Si lo de la luz de cita es un poco... Es el puto móvil. Aquí está. Eh, 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 eh. Tampoco hay nada, ¿verdad? Ah, sí, sí que hay. Una llave. Qué guay. Estupendo. Más. Joder, mucho es esto. Parece que el cerebro es la clave del comportamiento anómalo de los enemigos de la patria. Eh, los demás órganos no parecen tener relación con el desvío que sufrieron del camino de Dios. Habrá que aprovecharlos. Eso es que lo he visto del gato amigo. ¿Hola? En plan... Otra vez... Mira el suelo tuyo. Sí, esto... Sí. Sigue el raro de sonido. Pero que esto estaba antes. Sigue el raro de sonido. No puedo seguir nada. Viene de aquí y acaba aquí. Y ya está. Y volvemos a la sala de inicio. Y nos queda esta llave que es la última llave. Ya, porque... Más que nada, ¿por qué no nos queda más que una puerta? O sea, hemos abierto todas las puertas. Y yo creo que es más terror ambiental este juego por el simple y sencillo hecho de que no hemos tenido más que un puto jumpscare. ¡Vaya! ¡Bingo! ¡Vaya! Adentro. ¿Qué le hiciera tocar piano? Es precioso. Dale más. ¿Hola? Dale más. Pensaba que iba a hacer otra cosa. Y tú también sabías lo que pasó. Sí, mira. Mira el cuarto antes de que se mueva la cosa. A ver. Eh, 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 lo mítico del apago aquí en el Torres Torre... Eh, qué mítico, eh, qué mítico. Es que la digital ha activado el modo solo y... Ah, vale. Está haciendo por la baseñigo. Eh, qué bonito, ¿no? A ver, leer pista. ¡Joder! Eh, con la vela queda bonito. Sí. El ray tracing está bien. Mentes ignorantes como una estantería vacía. Eso es lo que separa a los borregos de mi visión. Mi cruzada para la redención de España. ¿Qué tal habéis oído de la estantería? Que tiene sangre. Leer la pista. Ah, no. Es la misma. No, no. No, quiero ver... Quiero ver eso. A ver, eh... ¡Berding! 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 ¿Qué coño es la música? Eh, bodyblock de una caja. Sí, guay. Guay. A ver. Deja ver todo lo que aparece en... A ver, yo diría que... A ver, estás usando cosas y no sé qué es. La radio, tío. La puta radio. A ver, ¿esto qué es? Qué guapo. De las cargas tal. Vale, pregunta del millón. ¿Qué coño es eso? ¿Por qué tenemos que grabar? Sigue tocando el piano. Sigue tocando... Y luego... Vale, son repetidos, son repetidos, no. También no tenemos la pista. Eh, vete a donde estaba... Aquí no, ahí no. ¿Dónde? Y a la sala ¿Cuál? Mira Allá No, esa no, la otra, esa Eso es baño No, esto es habitación No, esto es baño Vale, vete a la sala ¿Cuál era la sala? Pues esto no es A ver, ¿cuál? ¿Cuál? Vaya Tira recto para... Tira recto, luego gira... Gira ahora para la izquierda, ¿no? Sí, aquí Al fondo Ha hecho la estantería Eh, 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 eh Eh, eh Vení con la policía Hola, gato No funciona Qué guapo, ¿no? Vaya, por favor Gracias Vale, la estantería Esa estantería Ahora sí que nos deja A ver, es que me han cogido botella Hay un puto reglo de sangre Uh, venga, gente Ah, y justo se apaga No sabía que los pies de Salamanca eran tan grandes Qué oportuno Vale, pues habrá que entrar, ¿no? Hombre, no Su puta madre No podía andar Si se te va con cachava, hijo de remilputas Habrá que entrar ahí Pues Yo iría a primera Eso es un cuerpo Yo iría a primera doncia ¿A dónde? No ha ido Mira qué guapo Ah, vaya, estaba rezando Eh, reglo de sangre Ahí hay un cuerpo Habrá que entrar a la derecha, ¿no? Sí Joder, qué poco miedo acabo de pasar ¿De dónde? No Coge una pierna, por lo menos Coge esto Un hígado, venga A ver ¿Qué se ve? Se ve de cara Un riñón está a... Me da majo miedo esta mierda Ah, 15.000 euros está el riñón, ¿no? Eh, de hecho, sí A ver ¿Esto es una doncia de hierro? ¿Esto es una? Ah, no, no Es un saco de carne Estos son pesas Oye, la verdad Al menos en trena Mira qué bonito Mira Eso se vende más caro que el bitumen Brutal Brutal Venga, te he hecho que nos estamos riendo de esto Cuando salgo re turbio Bueno Ah ¿Ves? 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 Que la vida es pelazo entera menos el cerebro Pero, bueno, a ver A ver, ahí me hace un cadáver Creo que hay varios, sí, de hecho A ver, es que quiero mirar lo que hay alrededor Pero es que tengo miedo de que aparezca A ver, a ver, pues no mires alrededor Mira, ahí está Esto hace ruido Enfrente ¿Dónde? ¿Tú dónde coño lo sé? Supone que lo ves Yo veo luz Y me asusto Yo no veo nada Vamos a cargar la batería No puedo cargar la batería Salvo que se le agote Aquí hay una puerta Vale, nos quiere dar miedo Así que no pienses en ¿Eh? ¿De dónde? Pero, ¿de dónde? Ah, esto Tan solo cuatro notas De la gloriosa La gloriosa herauta De la gloriosa melodía de la patria Son suficientes para desbloquear la verdad Yo, yo me hace Tan solo Tan solo cuatro notas De la gloriosa melodía de la patria Son suficientes para desbloquear la verdad Es el piano Ahora vas al picaro Coño, no joda No sabía Vale Hay que volver a hablar al piano Ah, nos pueden meter una puñalada por la espalda Sí, de hecho sí O por la Por el delante No sé ¿Puedo coger la hacha? Por fa, por fa No es tan inteligente el personaje Joder Venga, vamos Hay que ir al piano ahora entonces Pues sí, pues No hace prisa Acabo de comer Puto mal rollo Vale, el piano estaba El piano estaba Joder, qué vuelta estoy dando Cogías Ah, no, no, no No, para allá Para allá Tirabas para Para el otro lado Para izquierda Allá Y luego izquierda de nuevo Para derecha Izquierda No Derecha, derecha Perdón A la izquierda estaba El himno Somos unos genios Somos unos genios He dicho He dicho que somos unos genios Cerra la boca Y disfruta el himno Disfruta el Dos de los cuatro notas De la revolución Vale Te digo ya Veinte minutos no da para Para rescatar a la amiga Hombre No da para rescatar a la amiga Bueno, habéis visto Me gusta el hecho de que las cuerdas Esto es como que miedo Mucho miedo No, eh Se viene, ¿no? Se viene Hijo de puta ¡Huye, hijo de puta! ¡Huye! Creo que se supone que tenga que terminar así La verdad El pavo corre más que yo Cabrón Te aparece un señor con un hacha ¡Huyes! ¡Cabrón! Hay que correr Vale, hay que correr Joder, hermano Cabrón ¿Qué eres? ¿Qué se siente al tener más viewers que Patron 90? A ver, que ahora yo estoy desorientadísimo Encienda la puta luz A ver, vuelva a tocar Vuelva a tocar sobre la puerta y huye Hermano, me ha dado un poco de cara, eh A ver ¿Podría haber chillado más? Sí ¿No ha llevado un monstruo encima? También A ver, no Perdona ¿Qué? ¿Vas a olvidar más comentar? No va a pasar por delante ahora otra vez, ¿no? No No, vale, volvemos a... Vale, eh Conclusión Si se puede morir en este juego Sin animación de muerte No es nada del otro mundo Vale, hay que huir Lo gracioso ¿A dónde? Eh, afuera Al tercero B Una Dos Tres Culle Ah, ahora puedo correr, qué guay Ah, sí, qué bien Yo estoy corriendo Ah, qué gracioso Por la garmona, por la cocina Estoy, estoy, estoy Estoy corriendo, estoy corriendo, estoy corriendo Vale Mira a tu alrededor No, no miro a mi alrededor Vale, ahora creo que me dejan miedo Vete para allí, vete para... ¡Aaah! Dios Toma Vale, eso no me lo esperaba Vale, eso, vale, eso no me lo... ¡Oh! Es Peteran, gente ¿Qué cojones estoy diciendo? Bueno, vamos al tercero B, ¿no? Ah no, espera, que aquí hay un pasillo, es verdad Ah no, espera, que se ha desbloqueado Facilito Eh, venga, pon el capge Esto, esto es, esto es Hostia, estoy jodid, hermano Eh, debo decir Esto porque tiene las fachas, porque si no esto es una mierda de juego Eh... A ver, no hay jumpscares Esto me debía haber dado... Corrección, hay un jumpscare Esto debía darme miedo Carmona, la casa y mi abuela es así La última... La última... La última... Eso sí que ha jodido En plan, en el momento en el que ha aparecido ha sido como Joder, vale, un poco de boom Pero es que de repente digo Carmona, una casa con gotelé Con cruces debe darme miedo Preguntita graciosa Eh... En el momento en el que tú dices Vale, a lo mejor podemos entrar a tercero B y escapar de él Porque he dicho, bueno, pues pasamos al pasillo Pero a lo mejor podemos entrar a tercero B y escapar de él Carmona, es un juego gratuito A lo mejor podemos entrar a tercero B y escapar de él Te ha puesto un gracias por jugar En letra Arial Blanco En un fondo negro Vale, ahí tienes razón Cambio a la cámara Eh... Sí, eso es Eso vamos Eso es Y ahora se nos ve aquí La despedida Eso es, sí Vale, entonces Eh... Vale Pues muchas gracias gente por estar aquí hoy Mira allí Para despedir Pues no Pues ya no De mí no te tienes que despedir Pues sí Eh... Entonces Eh... Agradecemos de verdad Que... Que hayáis estado aquí Que... Que bueno que nos hayáis acompañado Básicamente en esta aventura De un pavo con un machete Al que no podíamos matar Y de... Eh... Un pavo también Con... Que... No Un pavo no Bueno, un pavo No sabemos si era un pavo o una pava Tiene el cuerpo despiezado Comida Comida También comida Eh... Eh... Los faldones Iñigo estoy en ello Así que os agradecemos Que hayáis estado con nosotros Y... Básicamente os anunciamos Que dentro de muy poquito Mañana no hay stream Mañana no hay stream Pero... Eh... Os anunciamos que dentro de muy poquito Tenemos Gaming Room Tenemos Sarean Tenemos Enredando Tenemos de todo Eh... Para no perderos nada Twitter.com Barra Busca Digital Y de ahí tenéis la reacción Y al mismo tiempo Donde también tenemos un sorteo Twitter.com Barra Gaming Room Barra Baja ED Lo tenéis en fijados Eh... Podéis ganar una de las dos claves Disponibles Para Wukong Un juego indie estilo Eh... Mario Bros Mario 3D Efectivamente Super Mario 3D Eh... Así que nada Os tengamos por ahí la info Dicho esto Creo que nos despedimos por aquí Muchas gracias por acompañarnos Y nos vemos Y hasta la próxima Muy pronto Y hasta la próxima